La que me mía, una gran amistad, una persona muy entrañable y que desgraciadamente ha dejado de estar entre nosotros pues el día 7 del pasado mes. Tenemos aquí presente a su hijo, Fernando Albi y le hicimos un homenaje a José Albi en el Ateneo y yo, como ya he dicho antes, aparte de un poquito que hice de él para presentar y que no lo voy a leer, ya lo leemos en otra ocasión le hice un soneto que sí quiero leerlo. También deciros que estamos preparando en el Ateneo un homenaje para después del verano y que están invitadas todas las asociaciones, todos los poetas que quieran para participar. Pepe Albi se lo merecía. Homenaje al poeta José Albi. Soneto. Permite, amigo, que con arte flaco intente destacar en tu homenaje tu pluma noble, tu alma admirable que aún es a la vez sin simulacro. Señor de la palabra te ha nombrado la rica señoría del lenguaje la poesía quiso ser tu amante y amándola la elevas en tu abrazo. La pátina del tiempo lo recubre con su herrumbre de olvido tu cultivo Valencia está orgullosa de tu nombre te debe la cultura el dulce vino de la mejor cosecha de tus ubres brillar como una estrella es tu destino. Ahora se me da a leer Amparo Carbonero La espera El sol muere en los labios de la noche he lavado mi cuerpo y mis cabellos con gel de rosas los he suavizado para que sean seda entre tus dedos Se me acaba la tarde vistiéndome de novia perfumada en deseo Traeré el candil luciente junto al lecho y mulleré la almohada nuevamente Mientras te espero tejo manzanas entre las ramas de mi desespero ¿Cómo puedo explicarte lo que siento si he nacido de nuevo a tu cobijo? Como la tierra viva me renuevo Son mariposas las hojas de otoño El arco de tu brazo me acomoda Reclina mi cabeza hasta tu pecho ¿Cómo explicar que siento que mi alma anida en el aliento de tus besos y nazco golondrina de tu altura para surcar el valle de tu cielo? Me acunas en el hueco de un suspiro y existo desde el iris de tus ojos pastando amaneceres de tus labios gacela yo del monte de tus brazos Desnuda por el bosque de tus dedos convertido en cascada de tequieros me descubrí cual pájaro amarillo bajo la expectativa de tu cielo ¿Por qué mi pensamiento anhela el tuyo? ¿Te he dicho alguna vez cuánto te amo? ¿A dónde irán los sueños amarillos? Te amo desde ayer y para siempre Ahora voy a leer cuatro sonetos El orden geológico de la vida Lo voy a explicar un poquito porque si no es que no se entiende El primer soneto explica la formación de la tierra y la aparición del agua El segundo, la aparición de los animales y la vegetación El tercero y cuarto, la aparición del hombre y la progresiva decadencia a que es sometida a la naturaleza hasta llegar a un punto donde sólo ya le cabe pedir perdón y resignarse a desaparecer Este es el poema que ganó el primer premio Matilde Lloria Al principio eras nada polvo apenas flotando el universo silencioso El tiempo te arropó en abrazo ocioso paciente seductor de lunas llenas De orden cronológico te plenas y la fertilidad nombre precioso va gestando en tu vientre su grandioso milagro de verdor que hay en tus venas El aire se quedó a vivir contigo Con su respiración besó tus pechos De tu explosión de vida él fue testigo Has abierto los ojos parturientos La sed que moja y sacia se ha crecido vanando de tus centros satisfechos Segundo soneto Joven amanecer de la alegría De verde intenso y blanco congelado De rojo fuego y techo azul poblado En noches claras de brillo y armonía De brava mar salada que en porfía Al similar del viento se ha liado A cascadas y ríos ha llamado A orquestar en su orilla poesía Tu olor de tierra es de flores preñadas La luz dorada ha besado tu frente Ya han madurado tus frutas tempranas Trinan las aves sobre verde en celo Hay un jolgorio en el aire latente Y el arco iris se mece en tu cielo Tercero En tu baño turquesa sumergida Sientes pasar al tiempo lentamente Y alcanzas mayoría concluyente Con la especie pensante aparecida Yo arrasé tu verdor hasta la herida Oro y piedras preciosas brutalmente Dejaste arrebatarte dócilmente Mientras llamé progreso a tu caída Es cierto que en un tiempo ya lejano Cultivé el esplendor de las culturas Y conviví en la paz de tu hermosura Más hoy que todo tengo ya inventado Mi sed de más no conoce ataduras Y caigo al precipicio por mi mano Cuarta y última Si giras madre tierra suspendida En la bóveda azul del infinito Custodiando la vida ¿Por qué evito tu desgarrada voz casi abatida? ¿Por qué hundo mi brazo hasta la herida De tu vientre fecundo Hoy marchito Por el servir propósito de un rito Sin ver de mi codicia la medida? Extinguí a las especies de los mares Agote el agua Dejé libre al fuego A todo medio ambiente Di pesares Tras esta reflexión Muy tarde llego Tu agonía es mi tumba Y con certeza Llamarme humanidad Mi gran vileza Y ahora Mi gran leer Amparo Bonet Se titula Antes de conocerte Antes de conocerte Presentía Tu voz de terciopelo Y de cascada Tu olor de mar De viento agazapado Soplándole a las velas De mi barca Se me encendía El iris de los ojos Faro nocturno De la noche aislada Remando como náufraga perdida Sobre la levedad Falsa del agua Antes de ser gaviota Presentía tu sal Que secaría mis heridas Tu brújula de norte Hacia mi encuentro Y el nido de arcoiris Que tú harías Mis dedos Presentían a tus manos Mis ojos Mis ojos Inventaban tu mirada De oleaje vibrante En mi cintura Nadando en plenitudes Sosegadas Irremediable el rayo En la tormenta Inevitable la estela De plata Inextinguible la hora De paciencia Sobre litios azules Tras la escarcha El sol ya rompe El alba con un beso Se acerca el guido Cual heraldo luciente Latiendo a nado En la fértil pradera De ondulada humedad Desde el oriente Picoteo amaneceres En tus brazos Gaviota yo De tu anchura azulada Mi inmensidad de vuelo Es peregrina Del ancla firme Que en tu fondo encalla Que se oree el verdín Del frío muro He puesto rosas rojas En mi estancia He puesto en mi ventana A la alegría Y un collar De zodiaco A la esperanza